Quiero volver, que que quiero volver Quiero darte besos hasta el amanecer Yo contigo quiero desaparecer Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Margot y hoy he decidido hacer un video demasiado cool va a estar cortito pero muy muy bonito Hace tiempo que había dejado esta sección de los outfits y ahora les he vuelto a traer outfits muy cool para la universidad y todos son con zapatillas Todos los looks me han encantado espero que les guste también ustedes ahí van a ver como que looks variaditos algunos muy loquillos, algunos más tranquilones y yo lo hago más que nada para que ustedes se inspiren cuando estén yendo a la universidad, a su colegio, a sus clases y se atrevan un poquito a combinar de una manera diferente de repente sus prendas Todos estos outfits los he usado con zapatillas porque era lo que yo más usaba cuando iba a la universidad así que si les gusta este tipo de videos de outfits pónganmelo en los comentarios así yo los haré más seguido porque ya sabré que a ustedes les gusta mucho Ahora sí, vamos a empezar y me da igual que sea de noche o sea de día contigo hay fiesta en cualquier lugar Bésame una y otra vez Bésame una y otra vez Solo cuando llueve me buscas Solo cuando hay frío te asustas Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si les gustan los looks Si les gustan los looks y las prenditas que les mostré En el próximo haul voy a estar mostrando la mayoría de las prendas que hoy usé en este video Y les voy a decir los precios y tiendas de donde lo conseguí Así que tienen que esperar este video que va a estar muy muy prontito Mañana lo voy a grabar así que va a estar muy prontito Y también síganme en mis redes sociales Tengo Instagram Que justamente por ahí voy a empezar a subir también videos de looks También tengo otras redes sociales que te voy a dejar por aquí, por aquí, por aquí o por aquí Y no te olvides de suscribirte, darle like a este video, darle click a la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo, próximo video Bye!